Música Bienvenidos a la primera prueba del campeonato de enduro de la Comunidad Valenciana y Motodesk Enduro. El año ha empezado muy fuerte para esta especialidad y es que tanto la resistencia de Yuchen de hace una semana como esta carrera celebrada en Siete Aguas se disputaron con un gran número de inscritos y todos con una enorme calidad. El club de motociclismo Siete Aguas ya lleva bastantes temporadas haciendo un estupendo trabajo y organizando pruebas de este deporte año tras año. Triales, resistencias, enduros, pocas cosas se le resisten a los miembros de este motoclub. En esta ocasión su carrera ha sido la que ha dado por inaugurada la competición del 2014 y para completar el fin de semana también quisieron ayudar en la organización del primer curso de enduro del año. El sábado por la mañana arrancaron también estas clases dirigidas por el piloto valenciano, campeón tanto de la Comunidad Valenciana como de España, Alejandro Andreu. La Federación Valenciana, Motodesk y el propio club sentaron las bases para que estos cursos sean un éxito durante toda la temporada. Está dirigido a pilotos con poca experiencia y cuenta con el aliciente de celebrarse donde el día siguiente se disputará la carrera. No se hace el recorrido expreso ni tampoco la especial, pero sí se enseña cómo afrontar los obstáculos propios de los enduros. El sábado hubo cerca de 25 deportistas que se marcharon a casa muy satisfechos con el trabajo realizado. Pero el domingo fue el día de la verdad. Las motos descansaron en el parque cerrado situado en el Polideportivo Municipal durante toda la noche esperando ansiosas la llegada de sus dueños para empezar a rugir. No sería hasta las 9 cuando saldrían los primeros participantes. Entre todas las categorías hubo un centenar de pilotos que querían demostrar el alto nivel que tiene el enduro en la Comunidad Valenciana. Solo por destacar algunos nombres nos encontramos con el velocista Xavi Forés, al que la inexperiencia le jugó una mala pasada y terminó antes de tiempo, o a los líderes del Nacional de Cross Country Rubén Benito, Tosa Sareina o Arantxa Velda. Entre las féminas recuperamos la participación de Umi Palau y la incorporación de Mireia Vera en las carreras. También estuvo Israel Escalera, que tan buenas actuaciones cuajó en su primer año en esta especialidad, y otros con mucha más experiencia como Pascual Blaya o Javier Castejón. El recorrido preparado por el Club de Motociclismo Siete Aguas constó de unos 50 kilómetros de rally. Este transcurría por el mismo sitio que el enduro del año pasado, pero se añadieron alrededor de 23 kilómetros y todos se hicieron en sentido inverso a otras temporadas. Esto hizo que los pilotos tuviesen que concentrarse mucho más para no cometer errores. Hubo una especial de 3 kilómetros. Los participantes de las categorías Senior y Junior compitieron al 100% para no penalizar, algo que no tuvieron tan fácil los de las otras clases. Había zonas complicadas como esta que ven en las imágenes donde a algunos les costó mucho pasarlas. A pesar de todo, el enduro resultó ser espectacular y la jornada de motociclismo inolvidable. Las categorías Senior, Junior, Senior B y Senior C dieron tres vueltas, mientras que Master y Féminas dos. En el plano deportivo, Rubén Benito, Israel Escalera y Tosa Sareina se disputaron la victoria. En cada pasada por la especial, la emoción era enorme. El que rodara más rápido sería el que se llevaría la victoria. Así, expectantes, todos esperaban a que el piloto cruzara la meta y el reloj marcara su tiempo. Rubén fue el más rápido en la primera y en la segunda pasada, mientras que Israel lo fue en la tercera. Tosa, que disputó su primer enduro, fue tercero en todo momento. Tanto Benito como Sareina están compitiendo en el Nacional de Cross Country, en el que han conseguido grandes resultados. Ahora será el campeonato de España de enduro el que los hará medirse a los mejores del país. Los tres marcaron el tiempo de la carrera y subieron al podio como los mejores en siete aguas. Rubén explicó así sus sensaciones tras la prueba. Bueno, la carrera me ha ido bastante bien. Desde el principio he estado en la primera posición y al final he terminado a 20 décimas del segundo, que es muy poco, pero bueno, bien, bastante bien. Para ser la primera estoy contento. Y el recorrido, respecto al año pasado, ha estado bastante mejor. Ha estado más kilómetros de rally y muy bien, mucho camino con piedra y más lo del año pasado. Además de estos tres pilotos, hubo otros que también lucharon por lograr estar en lo más alto de la clasificación. Juan Martínez, José María Juan, Luis Parrilla, Paco Ibarra y Álvaro Penadés se intercambiaron las posiciones por detrás de los tres ganadores. En Junior, Álvaro Aguilera, Ignacio Villar y Juan Bellés fueron los mejores en esta prueba inaugural del campeonato. En Senior B, José Ramón Molina, Geray García y Ricardo Sánchez. En Senior C, Fernando Ponce, Pedro Luis Candela e Iván Herrero. En Master, Miguel Ángel Pérez, Javier Castejón y Arturo Casanova. Y en Féminas, Arantxa Velda, Umi Palau y Mireya Vera. En esta categoría, Arantxa tuvo una preparación de lujo para la última prueba del Nacional de Cross Country, en el que se puede proclamar campeona de España por segundo año consecutivo. El alcalde de Siete Aguas, que nunca se pierde un evento motociclista en su municipio, también nos hizo una valoración de la carrera. Pues la verdad que estamos todos muy contentos porque este año además hemos tenido una gran afluencia de pilotos, no como los años anteriores y nada, la gente del pueblo ha respondido, los comercios están contentos por la gente que ha venido. Vamos, un 10, un 10. Este año también vamos a hacer el 13 de abril un 20K y vamos, por el tema este de la crisis y demás, a ver si los comercios se animaban, empezamos a hacer pruebas de motociclismo y tenemos que ya es emblemático los dos días de trial del Puente de Diciembre. A la entrega de trofeos tampoco quisieron faltar el presidente de la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana, José Luis Berenguer, el presidente del Club de Motociclismo Siete Aguas, Salvador Giner, el delegado de Enduro, Rodrigo Vera y el propio alcalde de la localidad. ¡Gracias!